Hay un temita que le gusta mucho a la gente Que dice así, vamos allá Mujeres ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi vieje? Si fuiste tú quien se alejó Pero esa vez no me lo sé No quiero verte llorar por mí Viendo no sabes perder Aunque esta vez no va a ser tan fácil Yo te lo juro no va a ser tan fácil Hoy si te es difícil No tengo claro si preguntan por ti Vuelverás como la primera vez Pero a la que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Vuelverás como la primera vez Pero a la que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo sabe que no dejo de pensar en tus besos Pero a la que vuelva se conoce solita el camino conmigo Volverás como la primera vez Y para la que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Simplemente me da cuenta que esa niña lo que le gusta de la carretera mami Así que sacale la llave de la cartera Dánsela, dársela, dársela Cuando ella quiera Se preparó Chequera Chequera Se musolina, su amiga llama Dale play Se lo derruba, nada le importó Porque a su novio vaya a engañar Como si nada Ella se preparó Se musolina, su amiga llama Se lo derruba, nada le importó Porque a su novio vaya a engañar Como si nada Se preparó, se puso a irnos a mi Gallapa Palo de lujo para Dalimorto Se puso a irnos a mi Gallapa Como si nada le hacía el deparó Se puso a irnos a mi Gallapa Palo de lujo para Dalimorto Se puso a irnos a mi Gallapa Como si nada le hacía el deparó Oye, ella hace lo que quiera Se puso el sur, se va a quemar la carretera De metal, baile con la música buena Darle champán y se prende el candelar Dice, oye, ella hace lo que quiera Se puso el sur, se va a quemar la carretera De metal, baile con la música buena Darle champán y se prende el candelar Se preparó, se puso a irnos a mi Gallapa Palo de lujo para Dalimorto Como si nada le hacía el deparó Se puso a irnos a mi Gallapa Palo de lujo para Dalimorto Como si nada le hacía el deparó Arriba, rato Se preparó Ay, somos unos cuantos chamangos, mangos Que en la parte muerto Ella se preparó Dice que no le gustas tú Ahora que la mata soy yo Se preparó Dice Ella se preparó Ay, repítelo de nuevo Mano para arriba la guabanga soy yo Se preparó Dice Ella se preparó Porque su nombre yo vaya a la cañada Hasta mañana por la mañana Se preparó Se preparó, se preparó Trat, trat, trat Se preparó Dice que no le gustas tú Porque su nombre yo vaya a la cañada Arriba, arriba Se preparó Dice que no le gustas tú Que en la parte muerto 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 Porque su nombre yo vaya a la cañada Como si nada Se preparó Definitivamente los increíbles de la selección Estamos matando la liga en esto El aplauso a mi gente Barranco Combinación de La Habana Buenas noches Estamos puestos pa' play ¡Gracias! ¡Gracias!